hoy vamos a preparar una deliciosa avena la cual en colombia se usa al desayuno o en las horas de la tarde en este caso vamos a prepararla en ojuelas tomamos esta medida de leche como observa en la olla vamos a prender la estufa a hervir tomamos la misma medida de agua en el recipiente tenemos la avena en hojuelas una cuchara igual de la sopa de sopa vamos a tomar la medida no es para tres personas que no quede tan clarita podemos echar unas cuatro cucharaditas más o menos la avena no juegas empezamos a partir a desatarla un poquito empezamos a batirla con el fuego lo tenía bajito agregamos un poquito de canela para que mejor sabor esas estilitas después se pueden sacar no hay problema para que nos de nos de un sabor nos estamos pendientes de la olla porque hay que estarle dando revolviendo para evitar que se forman grumos de la avena esperamos unos 10 minutos que que ella vuelva a hierba a hierba y ya después de que ya hervas quiere decir que ya como se viene precocido entonces la avena se va formando como ya está lista para servir retiramos las astillas de canela bueno vamos a servir si ven que queda un poquito espesita ahí queda delicioso ya está lista para llevar a la mesa se puede consumir con unas galleticas o una tostadita queda delicioso se pueden observar que delicia huele espectacular hola yo soy Erika Álvarez en youtube me encuentras como Kikita Makeup y en mi canal podrás encontrar videos de maquillaje, cabello y muchos tips así que te espero por allí para que te suscribas chao